hola que tal amigos gracias por acompañarme en esta aventura pues que creen estamos llegando a la puerta del paraíso porque definitivamente que este lugar está espectacular para mí es un paraíso esto había mirado en fotos y vídeos pero nunca había tenido la oportunidad de venir pero esta vez se me presentó y más que nada con mis personas favoritas mi hermana y una de mis seguidores que le encantan mis vídeos pero bueno ya no les cuento ya las digo acompañe vamos a comenzar esta aventura y yo a los que les cuento me creo que es un lugar espectacular pues tiene tiempo como les digo que quería venir y nueve tiene una oportunidad pues se ha mirado este lugar en fotografías en vídeos y todo eso eso esto es una montaña más bien una roca que está formada aquí no sé cómo pero está espectacular definitivamente y pues como pueden ver estamos escalando tiene como un barandal para irse sujetando yo creo que vamos a seguir más o menos como la mitad bueno eso esperamos bueno no necesariamente en verdad pues vamos disfrutando del paisaje está la verdad que no está complicado porque después como ven hay algunos espacios donde podemos parar y estará pues apreciando toda esta belleza desde acá de lo alto se mira espectacular ya como siempre les he dicho que en vídeo pues se puede admirar pero no es como estar aquí en persona el aire la sensación que se sienta aquí una libertad lo mejor de todas las vistas definitivamente que sí y pues todo se lo recomiendo la distancia de aquí más o menos de purlan pues creo que son más o menos bueno depende del punto donde vengan pero ahí les voy a estar dejando el enlace para de este lugar para los que quieran venir a conocer y disfrutar esto y que pues definitivamente tengan la energía para subir porque sea como sea aunque tengas condición por la subida y la altura y todo esto pero miren qué pieza llegamos aquí a estos barandales estos miradores y pues aquí se puede apreciar todo esto espectacular pero miren qué hermoso las escaleras todo y como si mira tiene que ir subiendo uno todo eso pues eso ahora sí que genial esto me encanta a mí estas aventuras de ir explorando y conociendo y todo eso bueno pues ahorita ya llegamos aquí con más o menos como unos 40 minutos de que empezamos pero el aire definitivamente que ayuda porque te ayuda a refrescar un poco el calorcito pero está riquísimo para mí pues me encanta como ustedes saben que cuando hacía mis vídeos en el desierto de nevada cuando vivía en las vegas pues me la pasaron los lugares del desierto para mí esto la verdad que es casi que se puede decir como normal de las personas que son de aquí pues se les hace muy caliente porque la medida del tiempo este estado pues es frío comemos mucha naturaleza árboles agua y cae nieve tengo entendido que este lugar llegas hasta ahora sí que la cima un lugar donde llegas y ya se concluye tu meta ya vamos de regreso creo que vamos ahorita a unos 450 pies de altura menos porque estábamos a 850 pies de altura pero bueno el diamante que vale la pena está espectacular y pues les recomiendo que vengan aquí es una experiencia es un aire rico fresco hermoso que se viene y pues miren toda esta belleza sus pinos aquí una tranquilidad que se siente que si pudiera venir todos los días pues lo haría pero saben que tenemos que trabajar y todo eso yo les recomiendo que hagan esto antes de entrar a hacer el hiking y después de irse yo por mi parte estoy haciendo esto para no contaminar y pues ya que es cierto que hay plantas y semillas que se pueden ir pegadas a unos zapatos y pues estos cepillos los ponen aquí para que lo limpien y pues hay que hacerlo se los recomiendo yo lo siquiera les cuento pues en este parque cobran 10 dólares la entrada y pues esto de los 10 dólares les conviene porque se pueden llegar hasta la montaña donde acabamos de subir y pues aquí abajo está el parque por cierto también se puede pagar con tarjetas de crédito pero les recomiendo que traigan cash porque esto de las máquinas a veces no sirven y también pues está el pase anual que cuesta 30 dólares por año que yo no lo he agarrado pero ya estoy ahora sí que pensándolo porque de verdad que se gasta más cuando ves más de vez en cuando y pues que más que más les cuento también hay este servicio de agua aquí también pues hay bastante estacionamiento hay campamento que puedes pues este venir a acampar pero solo es por un día parece supuestamente que hay hay temporadas pero aquí está la información donde pueden ustedes mirar y darse cuenta y también pues ahí en el website pueden investigar un poco más también está lo que es de los botes donde pueden traer sus botes desembarcar y pues aquí miren como pueden ver está espectacular el agua está riquísimo ahorita les voy a medir la temperatura para que vean que cálida está esta agua y está perfecta para venir a su hincha pues ahorita que es el verano o aunque no sea el verano venir también y hasta aquí disfrutar también hay servicio de pesca y claro pues tienen que sacar su pase y pues todas estas cosas que van de regulaciones pero bueno ahorita vamos a seguir caminando a ver que más investigamos por aquí mis lloros y como siempre no pueden faltar los saludos y pues quiero mandar un saludo especial a mis hermanos a mi hermana laura y a mi hermano de las vegas todos mis hermanos saben que los quiero mucho y pues ahí están los saluditos yo aquí voy terminando de llegar a ver que más al final de este recorrido bueno mis lloros mil gracias por haberme acompañado en esta aventura pues nos divertimos muchísimo no se les olvide darle like comentar y compartir el video con sus amigos y familia para que vengan a conocer este espectacular lugar y pues ya saben que yo los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau